El certificado de turismo sostenible para la localidad de La Candelaria es muy importante. Esto significa que ha habido un trabajo articulado entre la alcaldía local, entre el Instituto Distrital de Turismo, entre toda la alcaldía con los empresarios. Todo esto para poder llegar a que sea reconocido a nivel nacional e internacional. Es importante reconocer que este es un proceso de 18 meses en el marco del cual identificamos las potencialidades, la vocación turística, los activos estratégicos de la localidad y trabajamos con todos los actores relevantes para tener una visión de desarrollo y sobre todo tener una firme convicción de cómo vamos a potenciar al turismo desde el 2019 en adelante. La relevancia que tiene es que obviamente para los turistas va a ser más placentero llegar a un área turística sostenible certificada por la nación en la cual van a poder encontrar operadores que también van a poder tener una prestación de servicio y la calidad en la misma manera. Hay bastantes retos pero con el liderazgo del alcalde mayor, con el liderazgo del alcalde local y con el liderazgo del Instituto Distrital de Turismo, con seguridad lo vamos a hacer.